Saludos Wargamers and Players, bienvenidos a Miniatura War, soy Menkov y aquí volvemos con Morhaen, la ciudad de los condenados y en este caso con la banda de los poseídos. La banda que rinde el culto al caos y que busca en Morhaen la destrucción de todo el que muere allí y por supuesto también la apreciada piedra bruja, ya tenemos gestionada la banda, la configuración es la siguiente, el líder estándar que nos trae que es un magister, luego de héroe tenemos un mutante que me imagino que se irá mutando, el clásico engendro del caos, luego tenemos secuaces y dentro de los iguenses pues tenemos los alma negra que llevamos dos y un hermano, si veo que funciona bien el hermano con arco meteré cuando se me desbloquee el siguiente slot otro de ellos pero bueno vamos a ver cómo funcionan estos también con arco, como ya dije iba a poner cada semana un lado opuesto de la moneda, en este caso toca irnos por los malos entre comillas por así decirlo, aunque esta gente de buenos no tienen absolutamente nada. Quería ponerlo así con estética corn, lo que pasa que aunque los pinte de rojo no puedo ponerle símbolos de corn ni nada, o sea, se quedan con los símbolos del caos undivided, así que bueno, los dejo entonces como el clásico caos undivided, o sea, negros y dorados y plateados, que es como los que tengo pintado en mes y habéis visto los tutoriales y nada, parece que de veteranos tenemos aquí una hechicera del caos, siguiendo la estética del hechicero del caos, del cual tenéis tutorial de pintura en este mismo canal, lo que pasa que desgraciadamente pues es un tipo, no es una tía, no existe figura de tipa, que ya sabéis que en Game Workshop pues hacer tías como que no le gusta mucho, aunque ahora que acaba de salir la peor desde la nave, la caja de juego del 31, de lo que sería la heregea de Horus, del 30.000, pues reaparecen de repente las hermanas del silencio, reaprovechando un poco de escultura de lo que serían los Dareldar, pero bueno, se agradece que empiecen a aparecer féminas de nuevo por el juego, a ver si esa tendencia se mantiene, voy a ver que tenemos de misiones por aquí, deficiente, muy deficiente, medio, muy deficiente, vamos a por esta una banda queda atrapada mientras explora edificios y la otra se divide entre los equipos ofensivos que rodean los edificios bueno, pues vamos a ello, iniciamos y desplegamos, vamos a ver que tal nos va con esta a todo lo que yo he jugado, pues a la guía se da muy bien la banda, la banda, creo que aparece reviendo, veamos si es cierto o no, las dos últimos episodios que ha sido con azadores y brujas y personas imperiales ha sido desastroso, a ver qué es lo que pasa, ya se verá la siguiente semana, bueno vamos a ver el puñetero mapa, a ver, la verdad es que podrían poner más mapas, y bueno, hoy es este, dentro de un par de días tocará Skyven, si el día 28 sale ya por fin la banda de los Condes Vampiro, que estoy deseando que salga porque era una de mis favoritos, ya sabéis que en Warhammer Fantasy, Condes Vampiro e Imperio para mí van de la mano de hecho mi imperio está pintado con los colores de Silvania, como si fuera el antiguo ejército imperial cuando Silvania era una provincia arreglarada del imperio, antes de que se hiciera la extinción y se transformara pues en Stirnel y lo que es ya la propiedad de los Condes Vampiro, que sería la Silvania actual, y bueno, a ver, parece que yo voy a ser el que rodea, porque yo no me veo dentro del edificio, aquí tengo uno, dos, tres, cuatro slots y otro aquí, que yo sepa tengo, vale, pues teniendo en cuenta que aquí solo tengo cuatro y otros dos, vale, pues voy a poner aquí tres y me voy a llevar dos para abajo para que no se me quede uno suelto haciendo el idiota, parece que me toca contra Skyven, así que a ver que tal funciona esto bueno, tú quédate aquí, el héroe no lo voy a poner aquí, vamos a llevarnos el héroe aquí abajo en este de aquí, el arquerito lo vamos a poner aquí, vamos a poner aquí este que va con hacha dos manos y... y donde mierda he puesto el arquero me he dejado que lo he puesto abajo, vale, me he equivocado, he puesto el arquero abajo bueno, pues... mierda, no quiero... pues me voy a llevar aquí estos tres abajo y que son dos arriba y ya está, punto precisamente ese es el problema, es que siempre me raya la ubicación de esto porque el mapa no ayuda, pero bueno, de igual era comentaros que aquellos que que jugáis más en consola PS4 o Xbox One deciros que ya ha salido Molheim, la ciudad de los condenados, en consola es exactamente igual que en PC, de hecho en PC cuando salió toda la interfaz y demás estaba adaptada completamente ya a lo que era mando que es una de las cosas que cabreó mucho a la comunidad, pero bueno el juego siempre se pensó para consola ha tardado curiosamente dos años en llegar a consola pero el juego se pensó para consola, pero ya os ha llegado y... a pesar de... de lo que pueda parecer, sí que recomiendo el juego y si no, pues esperar un poco baja de precio y salga un pack con con los demás bandas porque la verdad, aunque el juego se hace un sufrimiento como podéis ver mola bastante y si encima lo jugáis multi, pues también veo o no, veamos lo único que se echan menos no son campañas cooperativas o batallas cooperativas a ver ¿dónde te llevo a ti? es la primera vez que voy a manejar un puñetero hechicero en el juego, hacen que ver cómo funciona solo tiene un conjuro que yo sepa que es este arma de destrucción 100% de seguridad vale, que básicamente es un bufo bueno, vale a ver vamos para... para acá a ver, ahí están tenemos el líder y el héroe ya bajo visión que bien a ver, postura emboscada empezamos bien la cosa ahí viene su... su líder a... a comerse una trampa 22 de daño joder, pues lo he dado bien y... y empezamos bien venga, primera hostia ala, al leo, al leo bueno, mira, al menos por supuesto yo es que no lo entiendo ¿para qué mierda me das una probabilidad de... de iniciativas si lo va a fallar? es que es ridículo es que es ridículo que empezamos de putísima madre vamos con dos hostias bien dadas al líder del grupo madre mía esto es una cosa que yo he comentado con... con unos amigos y es que el problema del juego es que no es que intente emular la tirada de dados los dados son aleatorios pero... creo que aquí ya empiezas a notar eh... que la IA hace trampas o sea, no... la aleatoriedad que tiene este juego es un poco ridícula en muchos casos o sea, no... no puedes fallar tanto pero bueno a ver sé que ahí delante está ese hijo de puta venga vamos a ver si lo puedo llevar para adelante voy a dejarlo aquí porque no sé cuánto mueve los demás y no quiero encontrármelo solo de repente y además ese espero que venga para mí que venga para acá vamos a poner este cabrón no lo es todavía tío, ¿tienes un arco? ¿cómo por Dios no lo puedes ver para disparar? no me jodas venga, hombre que te lo tengo que poner de... venga ya, tío no lo ve pero si lo tiene ahí delante o sea, me está... ¿qué me estás contando? joder, que tiene la rata ahí delante y no la ve para disparar what the fuck yo lo flipo, colega bueno, pues si estabas pero ¿por qué cojones no? mira, no, no, no no me da opción a disparar a la putísima rata de mierda que está ahí delante fijaos no, no, no me da o postura de alerta o que me den por el culo lo flipo o sea, no lo entiendo o sea, es un puto arquero, colega es un puto arquero ¿qué te tienes que poner? ¿a disparar de frente? aunque seguro que con la puntería que tienen los putos arqueros de este juego a lo mejor hasta incluso necesita eso para darle y no le da bueno, pues lo voy a dejar aquí es que es que lo flipo, vamos es un puto arquero y me tengo y no lo tiene ahí delante tío y no lo puede disparar yo es que no entiendo esto bueno, ahí le van a dar pal pelo a este este va a morir hostia, que bien empiezo que bien empiezo bueno, este solo tiene un ataque sin que si le puedo hacer una carga no, no puedo hacer cargas bueno hostia menos 64 colega te la has comido pero vamos pero bien que te la has comido no, no, no no me ataque esa mierda bueno, nada joder no, estamos muertos hostia, que mal, ¿no? empieza que mal empieza esto o sea, pero que mal empieza esto flipante bueno, pues mueve lo mismo que que le doy vale empezamos bien me ha fallado objetivos pero me ha fallado el de ese pero no me parece que me haya habilidad enajenado inmune aislamiento terror y esa rata también se va a ir para arriba no se me va a venir para abajo hostia a ver esto me ha gastado hostia pero no sé si echarme un conjuro estando tan cerca les va a dar un ataque de oportunidad bueno, mira así lo pruebo ¿qué hace esto? este no pégale la hostia tienes que matar a esa rata en la mía de los conjuros ¡ah! ¿qué le va a dar? mis cojones le va a dar hostia puta no pues vas a echar el conjuro 85% nada madre mía encima hace 24 daños esto está muerto ya el líder empezamos de putísima madre madre mía a ver 40% de pasión para lo que te va a valer hostia tío se van a saco por el líder uff está muertísimo pero muertísimo adiós porque las ratas estas no fallan Saraya nunca falla adiós a la mierda al líder toma por culo empezamos de putísima madre primera partida primera batalla y ya me han violado estupendo vamos es que lo flipo con colores ah que va tío venga otra más hasta luego Lucas venga ya colega 1,2,3,4 tiene 5 ratas tío la hostia puta bueno lo mismo que tengo yo pero vamos 5 ratas que están vamos arrasando nada más que muera ese ya la es que ha sido una mamonada vamos han empezado todas juntas y yo a tomar por culos unos de otros luego con un arquero ciego que no dispara ni ni a su puta madre veis fite tiene todos los gilipollas delante colega no dispara ya mierda de arquero colega madre mía yo no sé ni para qué cojones me he cogido este tipo de arquero este va a morir ya hasta luego Lucas es que yo creo que deberían de poner un botón de mátame ya directamente porque total para estar fallando los golpes para que mierda me me haces perder el tiempo no doy nada adiós ala a pastar se acabó claro que sí normal y ahora van a morir estos bueno este menos ha dado una buena hostia el héroe parece que funciona en emboscada ahora vamos a ver si aguanta la dos no me lo puedo creer has disparado y le ha dado pero vamos a ver si puedes disparar ¿por qué cojones no me disparas? dios de mi vida o sea solo funciona es para disparar de esa otra manera joder no pues le voy a quitar le voy a quitar el puto arco o sea es que no me no me conviene o sea si hostia puto mira esa cabrana donde ha salido ahí está la quinta y dice mira me cojo la piedra bruja en tu puta cara y no me vas a hacer nada retrasado ala venga que va tío no hago nada con estos tres hasta luego Lucas no estoy a 42 tío no ve con las putas ratas como me den joder uff eso se le llama suerte y ya estoy empezando con con la huida pues nada esto ya está más que perdido esto ya está perdidísimo ya estoy haciendo tiradas de de retirada parece que lo único que funciona es este tipo el el héroe te voy a dejar con este y con este voy a por esta vamos a traer combate a este es que se ha asustado me hace gracia se ha asustado esta asustada a ver cambio de armas con el cuchillito de de cortar el pan venga dios mío de mi vida no no me convence el tipo este con arco no me convence no me convence nada joder vaya partida mamona venga ahí viene wow menos 48 golega flipa a ver tú venga falla por supuesto es que esto es lo que me toca los cojones la capacidad de fallo que tienen que tienes tú y la capacidad de acierto que tiene el es increíble brinque hostia menos 15 a lo mejor mañana lo matas y todo a lo mejor y todo lo matas mañana este ya va a morir menos 31 y no das pues si ellos aciertan todos y siempre siempre esquivan pues lo llevas jodido este se pira toma por culo a su casa a su casa se ha ido vamos se ha ido a toma por culo venga menos 44 vaya vaya palizón pero vaya palizón hostia puta tío si es la primera misión colega madre de dios que desastre pues nada madre mía ellos aciertan todas y yo ambos el único que me está aceptando es el es el héroe ves porque yo no es que no sé ni para qué coño me dan la opción de atacar si siempre las van a estar fallando tienen una probabilidad de acierto estos del puto nao váyatela venga hasta luego venga a lo mejor todo lo das con el cuchillito de pan a ver no me puedo porque estaba aturdido venga date la vuelta y ponte a cuatro patas total que triste vaya palizón o sea me gustan los juegos difíciles y la dificultad pero esto me resulta completamente absurdo o sea es increíble lo que estoy viendo aquí y por ahí arriba está el líder en su casa está subiendo en la torre por el fracaso de retirarse toma por culo ala nos vamos pues nada esta ha sido la batalla la batalla más desastrosa de lo que yo he jugado a Morha en la ciudad de los condenados helado me he quedado primera partida primera paliza no ha valido para nada tomamos ni el líder siquiera todo fallos laía todo aciertos con unas hostias brutales madre mía que desastre y ahora con con toda la banda jodidísima toda la banda herida fite dos dos días puf madre de dios venga vamos a pagaros el puto tratamiento que encima no es barato madre mía fite tres días tres días venga ala a tu puta casa y tu igual venga a tu puta casa ala adiós retrasado madre del amor hermoso vaya puta mierda de de partida osea ya no se yo si esto y encima y encima me han robado encima me han robado el báculo encima me roban el báculo de los cojones las ratas de la polla y por supuesto no 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 hay nada aquí para comprar otro dios santo a ver que puedes llevar de de armas puedes llevar espada dos manos martillo dos manos lo voy a meter con un martillo porque el báculo el báculo me lo han robado se lo han llevado de recuerdo las ratas lo tienen por ahí de totem de mirar la banda más inútil del mundo la hemos matado nosotros que triste bueno mira tengo aquí un hacha de dos manos puedes llevarla venga pues con hacha de mierda a lo mejor y así todo pues nada pues voy a estos tíos son una putina un itilidad y un con arco osea son inútiles pero pueden llevar arma dos manos más de cinco seguidores mortales a ver fuerza tres tres cuatro tres 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 cinco tres y los otros son seis tres 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 no están mucho no están mucho mejor unos que otros o sea es que esto se supone que es deberían de es que no entiendo por qué no disparan a larga distancia y lleva un arco largo o sea es que ridículo esto pues a ver los voy a poner tomel eh les va nada por culo o sea prefiero llevar estos que son retrasados mentales veis inteligencia nueve voy a llevar todo todo almanegra de estos los hermanos estos como que no me convencen vale venga voy a pillar dos de estos más y listo a ver el líder este tiene puntos este tiene puntos vamos a darle habilidad de armas ya la tiene bajita y ya porque lo demás como que no han hecho nada pues nada aquí lo vamos a dejar el primer episodio con el culto de los poseídos y la primera paliza ahí tenéis un claro ejemplo de que Morha y la ciudad de los condenados no se anda con con minucios le importa un carajo que acabes de empezar con la banda que si quiere te la viola igualmente aunque y te dice aquí no das ni una y yo las doy todas pues nada así es este juego que como decías antes si lo recomiendo si os gusta Warhammer si os gusta Morha si os gusta este tipo de mecánica pues es un juego que quieras que no te pica y entretiene que el problema que tiene pues es ese que te puede hacer sufrir pues a lo bestia en un momento puedes ver como te te devastan absolutamente es un juego en el que no puedes no puedes o no debes encariñarte con con tu banda con tus tropas porque de la noche a la mañana en una batalla te limpian te limpian por completo y y te quedas sin sin miembro sin bandas y a tomar por culo es muy divertido eso de que te vayan haciendo heridas de que se te vaya reflejando que si se quedan coljos mancos y a lo mejor incluso te funcionan siempre y cuando pues no le te metan un un atributo jodido como el que le pasó al líder de los cazadores de brujas que se que siempre tenía que hacer un chequeo cada vez que iba a atacar para ver si podías usarlo o no y generalmente pues nunca podías usarlo porque siempre te decía te salía la tirada en contra pero bueno es un juego divertido trajo lo que es la brutalidad de mojer la ciudad de los condenados al mundo de los videojuegos no como no al 100% porque no es un juego por turnos en el que muevas por casillas sino tiene un sistema de manejo un poco ortopédico a mi madre va a parecer no me gusta pero aún así está bastante interesante ya veis que el juego a pesar de su dificultad y sus mamonadas está muy muy interesante y por supuesto tiene un modo online que está bastante vivo hay bastante gente jugando y bueno espero que os haya gustado este nuevo episodio en este caso con el culto de posidos por supuesto voy a seguir con ello ya sabéis aquí voy a seguir con cada banda hasta que no quede ni uno vivo y la partida sea imposible de sacar adelante que espero que eso no pase y que duren bastante las bandas y nada el siguiente episodio nos veremos con Skavens y ya esperaremos a que salga lo que serían los condes vampiro que será pues en el tercer episodio de esta semana aunque creo que esta semana no sé si se salió en esta semana o no no sé en qué cae el día 28 porque no tiene no tiene preorden no lo he puesto preorden ni nada a ver que vea el maldito calendario vamos a pillar el móvil para no minimizar esto a ver aquí está calendario a ver el día 28 mira caería justamente el viernes que es cuando caería el siguiente episodio que os traería así que va a venir perfecto clavado el lunes os traigo bueno hoy lunes os estoy trayendo este perdón el miércoles os traigo lo que sería Skavens que por cierto Skavens la había empezado de cero también porque recordar que ya os había comentado que el jugador le había dado una paranoia di un fatal error de estos estúpidos y cuando entré la banda estaba jodida en mitad de una partida me lo dio no sé qué mierda pasó así que la voy a empezar de cero así que por todas maneras de Vigualbo que solo creo que tenía dos partidas con ellos así que no pasa nada y nada nos vemos en el siguiente episodio de Morha en la ciudad de los condenados dadle a like si os ha gustado suscribiros si no lo estáis y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!